No puedo creer lo que estaba escuchando, pensé que va a ser Si entraba los ojos, no sé ni al rato, cuando iba a pararte Me dijo lo que me pasó, le puedo ayudarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a pararte Si quieres haber llevado la historia Si quieres haber llevado la historia Ay, margen, ay, no serás por tu lugar Hackeando las venas, coronas, peruanas, panejo, cerrar Y para el grito Y mi corazón Y esa es la moda Y por eso vamos a hacer un buen colegio en los bares Y el grito chino Se llama el trato, el programa es la más reciente y atractosa como un bebé Y ahora más Pero no, 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 no He levantado, me pregunto lo que sea un extraño, y yo solo te diré, que si quieres un renuncio, pongas atención a esto. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Noventa, sesenta, rrrrr, bien, ¿no? Buenas noches mis amigos, se les dio una historia cierta. Lo que le pasó no quedó, que quería el rango de la barata. Ahí está reina y no te le, a una chica dos cuarenta. Y le dice que se cuando le, le llamaba a la barata. Y yo le dije que no lo quieras, ella te dijo mañana, que es ocho de la noche, las por mi vieja mi hermano, que no te lo recono, que no me he besito. Señora de la, desde ese día le dijo, vanta le dijo, vanta le dijo, vanta le dijo, vanta le dijo, y eres una chica dos cuarenta. Dos cuarenta, dos cuarenta. O sea, que no te lo reconozca. No se le estaba. Y yo le dije, oh, 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 Y soy feo, si no me lo podrás, yo te voy a pasar más A ver, no vaya a mi madre, a quien la peregrate A la chica dos cuarenta, y le dije que si cuando Le llamaba a dar la vuelta Yo le dije en propia, y ella me dijo mañana Y a las ocho de la noche, nos volvía con la voz Pero yo me pido, que nos pegó la vuelta Y te sería la trigo, cuando la trigo, cuando la cuello La peregrate es la trigo, cuando la peregrate muerta Es una chica dos cuarenta, dos cuarenta, dos cuarenta Y le dije, me dice que si cuando la peregrate ¡Mujem, de nuevo! ¡U兩! ¡Quien ito más! ¡Que no venga algo! ¡Inglita create! ¡Que no tene! ¡Y comidos, como bos ay, léctgo! ¡Vamos! A ver, ¿cómo ven? Sí, tú, qué sí, tú. Por favor, usted. Quiero mi vestido, señora baila. Desde esa liga, le traigo, guarda eléctrico, guarda eléctrico, guarda eléctrico baila. Es una chica, los cuarenta, los cuarenta, los cuarenta. O sea, no vente, si se está noventa. Y para que le sigas apreciando Buena suerte, buena suerte a tu padre Este es el resto de la carrera Seguimos con la música por toda la raza de esta noche Saludos para mi gente de la izquierda Que anda baila, baila, le mando la base de sombrero Y para todos los bonachos de esta noche Santucita, Santucita de la Mara Mi papá es que vamos a formar Tentando con mi compadre, alpíneselo Alpíneselo, alpíneselo Alpíneselo, alpíneselo Santucita Seguimos peleando y gozando Con la traca de losa Con el reino matador Y el puente Zopatelle, Zopatelle, Zopatelle Pequeño Y el rey Eso Eso Y el rey 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 Seguimos peleando y lineado Tentando con mi Chino ¡Compadero de Chagas! ¡Compadero de Rosol! ¡Mira! ¡Y nos vamos a hacer algo! ¡Compadero! ¡Echale el agua! ¡Echale el agua! ¡Ocho bien! ¡Ey! ¡Compadero de Rosol! ¡Echale el agua! ¡Echale el agua! ¡Echale el agua! ¡Echale el agua! ¡Echo bien! ¡Echo bien! ¡Vamos! ¡Echo bien! ¡Echo bien! ¡Señor bien! ¡Echo bien! ¡Señor bien! ¡Echo bien! ¡Compadero! ¡Y de grito a los Barratchos! ¡Compadero de St. Campa! ¡Muchas gracias por los aplausos! Vamos a seguir con más cebitos Comen, de las primeras grabaciones para toda la raza que está aquí en esta noche Y conocen las primeras grabaciones de la Trangalosa de Monterrey Para todos los infieles que están aquí en esta noche Estos son así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!